Hola de nuevo, aquí voy a hacer este pequeño comportamiento de traje rápido y sencillo para informarles que extraterrestres, ya no se escriben con X no, 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 quiero que observen esto extra-terrestre muerto en Rusia extra-ter-re-s extra-ter-re-s exacto se escribe con S ahora y más abajo vamos a ver lo que dice dice hoy venimos con un video de un nuevo extra-ter-re-s con S por cierto he encontrado esta vez en Burayatia una población de Rusia en abril del 2011 ajá, y ahí está el video pero eso ya no lo mostraré pero es divertido la verdad según yo en extraterrestres se escriben con X no con S si es serio ¿quieren verlo? ¿quieren verlo? como sea como sea miren déjenme mostrarle miren extraterrestres 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 dice ahí no dice extraterrestres Sigo pensando que hay gente india para escribir sí muy india no digo que yo no escriba bien digo no digo que yo escriba bien pero sé escribir extra-ter-re-s informo no sé si a lo mejor en la tarde ahorita más al rato no sé vamos a hacer un video para la Ruth Ruth te estoy mencionando este video para que lo veas más te vale que lo veas si no vas a ver no sé qué vamos a hacer vamos a hacer algo divertido creo no sé vamos a salir a dar la vuelta a hacer pendejadas como todo el tiempo pero Ruth te extrañamos mucho ojalá algún día vengas para acá para algo así sí, ya sé queda muy lejos de Aguascaliente creo que es donde está, ¿no? no le hace pero ya tenemos claro algo nos escribe extraterrestres con x se dice extraterrestres está bien, me despido, bye nos vemos soy El Chava Asher cada company me cuenta en YouTube chicos mírenlo no importa luego volveré a subir más videos a ver de qué se me ocurre hacerlo ¿sí? bye